¿Qué es la situación de la libertad de expresión? ¿Qué es la situación de la libertad de expresión? ¿Cómo lo que es? Un liberal anglosajón es lo mejor que tiene esa expresión. Y respecto a la discusión del peronismo de la primera época, los que somos un poco más veteranos, sabemos de lo que se está hablando. O sea, todos sabemos exactamente de lo que se está hablando. Es evidente que más allá de ese gobierno popular, de esa democracia popular en la cual yo la viví en mi casa, ¿no es cierto? Pero mi viejo era el único peronista en mi casa. La familia estaba dividida, el otro sector de la familia no lo era. Y hay ciertos aspectos que son evidentemente ineludibles en una discusión sobre el peronismo, que hacían para ciertos sectores de la población muy hinchaperotas y muy insoportable el clima que se daba en los medios, en la presencia omnipresente del régimen, en todos los aspectos de los medios audiovisuales de entonces. Entonces, ese aspecto es el que subraya, obviamente, a aquellos que no quieren determinar o no quieren marcar lo que tiene que ver con la auténtica democracia y que evidentemente el peronismo no era una dictadura. Pero hay una zona que es evidente y que se arrastra a lo largo de tantos años de discusión que tiene que ver con la clase media. Y la clase media, gran parte de la clase media, no era peronista y no lo votaba. O se beneficiaba de ello, pero no lo votaba. O lo votaba, se beneficiaba, pero opinaba en contra, ¿no es cierto? Así que es una discusión muy rica. Ahora a Herlu no le doy chapa para eso, ¿no? No le doy chapa de ninguna manera, sobre todo habiendo ocupado el lugar que ocupó y el lugar de opinión que ocupó durante la dictadura, precisamente. Bueno, pero a lo mejor lo que pasa es que Perón le sacó la colección de la Robin Hood y se la devolvió Videla. Es muy probable, es muy probable. Orlando, querido. Qué interesante lo del debate, ¿no? Porque yo, a medida que lo veo, me doy cuenta de la riqueza que tuvo. Y pensaba en las expectativas que tiene la producción, los editores, y a lo mejor nosotros, acerca de reiterar un debate parecido. ¿Cómo puede ser el debate? Estoy hablando con quienes opinan distinto a nosotros, para no descalificar a todos los que van a venir, que coinciden en grande con nosotros. Y pensaba que no es lo mismo un intelectual que no tiene ninguna ambición de poder, que no tiene ninguna aspiración política, que invitar a un opositor con aspiraciones políticas. No es un debate del mismo nivel. No se confunda. Un debate intelectual como el que tuvimos el otro día, es como el que se puede... Es distinto con un político opositor, con un político anticá, con un político que está dispuesto a mentir para traer sus convicciones. Cox simplemente habló de ideología, habló de concepción de la democracia diferente, se lo marcaron Sandra, se lo marcó todos los que estaban acá. La palabra marcar no me gusta, se lo explicaron a Liberti. Entonces yo creo que hay una sensación, me parece utópica, digo utópica en el sentido así, de abstracción, que creer que porque vos invitas a alguien que piensa distinto, pero que tiene ambiciones políticas y que está... Vas a tener un debate intelectual interesante. No, para nada. No podés tener un debate con... Suponete con la calle, el que lo vimos allí, que negaba que UNASUR existe o tuviera alguna capacidad de inserción en Latinoamérica, no podés dialogar, ya tiene una impresión formada, es distinto, no sé si está claro lo que quiero decir, una conversación... No, estás hablando de algo muy interesante, que es la nobleza, digamos, la nobleza en una discusión. Cuando existe honorabilidad y nobleza, es decir, predisposición a esto, y no a achicanear. Cuando hay honestidad y no hay necesidad de ganar la discusión, porque vos no querías ganar ningún punto. Pasa en política y pasa cuando uno discute en doméstica, digamos, en cuestiones de la casa, digamos, en general la actitud es una cosa que define mucho después el contenido de la discusión. Pero por fuera de este programa hay todo un aparataje mediático que hace que las posibilidades que tenemos o las personalidades con las que sería interesante dialogar se frustren de antemano. Porque yo estaba pensando, por ejemplo, hoy hay una ofensiva del acuerdo cívico contra Wiener, porque Wiener, el gobernador de Santa Fe, defendió las retenciones segmentadas como tradicionalmente las ha defendido el socialismo. Y se está defendiendo desde hoy a la mañana de no ser kirchnerista. Es decir, me imagino que si nosotros le invitamos a Wiener a que venga aquí como invitado, va a rechazar el convite porque le llovería una lluvia de insultos, porque para ellos ser kirchnerista es un insulto. Entonces esas redes se tejen incluso por afuera del programa para que no venga aquí la gente interesante. Y también lo está forzando a no parecer kirchnerista. Es decir, lo que marca la cancha desde afuera es a no parecer kirchnerista. Es decir, lo que está obligando la sociedad, perdón, la sociedad mediática, nosotros, es a tratar de no parecer kirchnerista. De parecer que somos apoyados, apoyamos al gobierno en grandes líneas, pero que temen las objeciones críticas, en realidad te hacen perder las convicciones. Es muy fuerte la presión. Es muy fuerte esa presión. Está claro. Chino, a ver cómo lo ves. Lo de Koch lo veo muy coherente con las categorías que se manejan en Estados Unidos e Inglaterra como buen liberal. Para él, Chávez tiene que ser un dictador, el primer Perón un dictador. Me parece que hoy se repite. Cuando uno lee las críticas que se le hacían a Perón, sobre todo en el 46 de la elección y luego del 52 al 55, o a Irigoyen, en el 28 al 30, de los mismos medios, La Nación ya estaba, con una coherencia que hay que reconocerse la, ahora está Clarín y otros medios más, y los grupos económicos que antes llamaban la oligarquía, decían más o menos lo mismo. Cambian, por supuesto, los usos, la semántica, pero el concepto era el mismo. Y para ellos, que usufructuaban todos los derechos y todas las riquezas, que haya gobiernos que distribuyan, que marquen equidad, justicia en los derechos, y sobre todo en el dinero, en la distribución de la riqueza, obviamente tiene que ser una dictadura. Igual, como para redondear, en la década del 40 y del 50, uno también tiene que ver al peronismo en lo que pasaba en el mundo. Acuérdense del macartismo en Estados Unidos, lo que era la realidad de Rusia, Europa después de la guerra, había toda una situación muy compleja donde había gobiernos fuertes, esa era la tendencia. Yo tengo una reflexión un poco legranesca sobre esto, que es que en realidad para mí la discusión sobre la dictadura o no del peronismo es una discusión para temas terminada. Ya no tiene sentido esa discusión a esta altura de la historia, digamos, después de 60 años de historia, saber si eso funcionó, cuáles son los parámetros de análisis para ver si fue una dictadura. O sea, es cierto que era un momento distinto y un momento muy particular en el cual claramente el gobierno de Perón con Apol y demás tenía una actitud muy particular en un momento en el que los medios de comunicación eran una cosa muy nueva. Hay un montón de variables ahí que se nos escapan, digamos, para analizar. Por eso me parece que realmente es algo que atrasa. El peronismo, las cosas que hay que discutir son las más importantes y no si tenía esas características. Yo quería agregar sobre esto una... A mí me parece medio obvio, pero a lo mejor no lo es. Entonces, sobre la discusión sobre Cuba y Chávez, Cox contaba, yo fui a Cuba y me estuvieron persiguiendo a ver qué hacía todo el tiempo. Yo pensaba, es muy probable que si Aliberti, que es un señor muy zurdo, si va a Estados Unidos, es probable que la CIA les pide un poquito a ver qué fue. Y de la misma manera, si Chávez, que es un dictador y que no sé qué, si hubiera firmado el acuerdo con el NAFTA y si tuviera 20 bases norteamericanas, podría cerrar diarios, radios, escuelas, hospitales, que lo estaría haciendo para defender la democracia en el mundo. Y ninguna embajada y ningún periodista liberal estaría criticando eso. Muy bien, cambiamos... ¿Tenés algo más para decir? No, no, que es cierto. Lo que pasa es que no se puede o no se debería, en teoría, ¿no es cierto?, trasladar la discusión sobre un fenómeno confrontándolo con otro, para confrontar la posición del otro. Yo creo que no, que tenemos que mirar los fenómenos, llevarlos hasta las consecuencias que podamos, ¿no es cierto? Porque todo tiene reflejo en el presente. Yo entiendo perfectamente tu perspectiva. Y me parece que como eso, precisamente como esas cosas tienen continuamente, se las tiran, todo eso tiene resonancias en el presente. Son lindísimas cosas para discutir. Por supuesto que se dice eso. No, no, hoy se habla que no hay libertad de prensa. Hace dos meses hubo una reunión en el Congreso... Es una payasada. ...donde hubo periodistas que decían que tenía miedo por su vida. Se habla que no hay seguridad jurídica. Se habla que no hay libertad. Totalmente. Estas cosas que están diciendo hoy, dentro de 40 años se van a ver con la perspectiva que nosotros estamos viendo hoy, el gobierno de Perón de la década del 40 y del 50. Exactamente. Pero es una payasada. Esas afirmaciones son obviamente una payasada. No, no, por supuesto que es una payasada. Señores, vamos a cambiar de tema.